Es el Cone, con el Gose, con mi clan, Zacatecas, San Luis Potosí, I'm a J.P. Guacha, que llegaron los del estilo es cristofénico, que hace que tu flow sea patético, no nos piensen comparar, no somos iguales, digan lo que digan, somos raperos, inderrotables. Guacha, que llegaron los del estilo es cristofénico, que hace que tu flow sea patético, no nos piensen comparar, no somos iguales, digan lo que digan, somos raperos, inderrotables. Cone, desde San Luis Potosí, dale son su madre. Me brinqué más para arriba para hacerles otra rima, San Mucci y Zacatecas, andamos en la misma, los hay sonando duro y con mi clan, con su flow puro, conecte que seguro, ahora que te duele el culo. Soy el fuego, soy el flujo, soy un juego, soy un lujo, el sueño de tu perra que en su mente se introdujo, el juego comenzó, las cartas están repartidas, calculo mi jugada, sé jugar bien mis rimas, soy un cambio necesario para el hip hop, voy buscando la cima de todo el top. Perra, tengo talentos, soy el malo, soy el bueno, el que odian, el que aman, el que suena en tu terreno, asesinos de raperos, en el estilo libre, amantes de sus novias cuando ellas no lo piden, con los huevos en la mano. Hago yo mi trabajo, soy un peso ligero, con un flujo pesado, se agito yo mi mano, ¿sabes qué significa? Mi lírica duplica, el talento de tu clica, golfas por todos lados, los billetes empapados, de cerveza y tequila, de otros fluidos raros, correcto cabrón. Yo lo hago como a mi me gusta, sigo el camino bueno, el placer es mi ruta, busca otra puta, si ayer jodí a la tuya, le doy si no se asusta, dime puto que es en puta. Insulta, difama, perro danos fama, no mal le dan más flama, a la llama no la mamas, puro rap en las venas, mil líricas obscenas, haciendo rolos bien a los compas de Zacatecas. Riffando la chido, puro cotorreo prendido, encendido tengo el micro, derritiendo el vinilo, llegamos deshichados, putos, dármales un lío, tú quédate en lo tuyo, que yo sigo en lo mío. A mi nadie me conoce, le rolo la pista al goce, sobre ese está carnal el beat, pa' que lo destroce. Pa' que lo destroce, wey. Guaya, que llegaron los del estilo es cristofénico, que hace que tu flow sea patético, no nos piensen comparar, no somos iguales, digan lo que digan, somos raperos inderrotables. Guaya, que llegaron los del estilo es cristofénico, que hace que tu flow sea patético, no nos piensen comparar, no somos iguales, digan lo que digan, somos raperos inderrotables. Intenten compararme, no pueden tumbarme, me cago de la risa cuando empiezan a envidiarme, mi verbo mata tu carita de beber puñetas, y mi rima coge a tu estilo con tan solo cuatro letras. Explotan la bomba, derrumbando plataformas, y creando buenas rimas de todas las formas, represento con mi clan, Zacatecas mi ciudad. Atrasan mis fotos y expandiendo buena rima, que te causa envidia, hace que me ponga escaleras para subir más arriba, subiéndole volumen a la H, aunque digan que de muda ha pasado tanta muda. Doble H es lo que tengo, doble H es lo que formo, a huevo yo lo hago donde quiera, que suene el bombo, que he hecho que mi estilo encaje, es que traigo un alto voltaje, para que le guache, lo que hoy le traje y se cuaje. Con el buen estilo, que he subido a la cima como un ritmo del guarache, ya le siguen intentando en tomar ventaja, aunque nunca me rebasan, dale, dale. Y las críticas pendejas son como la envidia de testículos, que hace que mi estilo sea perfeccionico, que mis buenas líneas sean al estilo de mi pene. Hasta por el culo duelen, pero bien que te entretienen, cuando tú nunca las tienes. ¿Quién tiene la envidia y quién quiere la fama? ¿Quién hace rolas de amor para tener zorras en su cama? Ese eres tú, ese no soy yo, yo todo lo que hago lo escribo porque lo vivo, cabrón. Yo no soy como tú, tú no eres como yo, tú eres el farsante de los cuentos de princesas. Pero con tus críticas pendejas haces que mi mente se excite y mi rima siga bien erecta. Y me venga, entra en la base, guache, somos dos putos MCs que hacen y deshacen. Con mi grande corazón, rapero hasta la muerte, que pase lo que pase, doble H eternamente. Un saludo para el fore, de Monterrey, que se patrocinó esta base. Y viene, esto sí, guacha, que llegaron los del estilo escritofénico, que hace que tu flow sea patético. No nos piensen comparar, no somos iguales, digan lo que digan, somos raperos inderrotables. Guacha, que llegaron los del estilo escritofénico, que hace que tu flow sea patético. No nos piensen comparar, no somos iguales, digan lo que digan, somos raperos inderrotables. Gracias.